Oh, mi corazón, puedes sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí Aunque mis ojos no te puedan ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro, Señor, yo sé que estás aquí Oh, mi corazón, puedes sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Yo puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Anhelo conocerte más Tú estás aquí, tú estás aquí Lo único que quiero es adorarte Vengo a tus pies con corazón Lo único que quiero es agradarte Lo único que quiero es agradarte Por siempre, tú estás aquí, tú estás aquí Por siempre cantaré de tu amor Amor que me rescató Que me limpió Me da vida eterna Por siempre, abrió el camino Nunca se cierra Tengo libertad Ah, 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 ah Contigo siempre quiero estar Tu gloria contemplar Por la eternidad Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Vengo a tus pies con el corazón Lo único que quiero es agradarte Lo único que quiero es agradarte Por siempre cantaré de tu amor Amor que me rescato Que me limió Me da vida eterna por siempre Abrió el camino Nunca se cierra Yo tengo libertad Amor Queremos perdernos en tu presencia Dios Queremos perdernos en tu presencia Dios Queremos ver tu rostro Dios Queremos ver tu rostro Queremos ver tu rostro Más profundo Queremos ver tu rostro Dios Queremos ver más de tu rostro Dios Alzo mis manos al cielo En esta hora En esta hora Me rindo a ti Me rindo a ti Señor Nada importa ahora Más que tú y yo Señor Me quiero perder en tu presencia Dios Me quiero perder en tu presencia Dios Quiero más Quiero más Quiero más Quiero más De ti Reconozco que tú eres rey Reconozco que estoy delante de un rey Reconozco que estoy delante de un gran rey De un gran rey El creador del universo El que me llamó por mi nombre El que me cogió Para este tiempo Aleluya Quiero seguirte Señor Pase lo que pase Quiero seguirte Señor No es fácil Pero yo sé Señor Que si tú estás con nosotros Dios Podemos vencer Podemos vencer Podemos vencer Podemos ganar Esta carrera Hay que correr esta carrera Hay que correr esta carrera Seguir corriendo Seguir corriendo Seguir corriendo Seguir corriendo Seguir corriendo Pase lo que pase Hay que correr esta carrera Hay que correr esta carrera No te rindas los Olympics y cuando tú ves las personas corriendo la carrera y cuando tú ves a ella corriendo mirando al lado nadie puede correr mirando al lado nadie puede correr mirando al lado cuando una persona corre cuando una persona corre ellos solamente ve lo que está frente de ellos y siguen corriendo y siguen corriendo y siguen corriendo y siguen corriendo hasta que llegan a la última línea hasta que llegan a la última línea hay que seguir corriendo y todo el mundo corre y todo el mundo a diferentes niveles a diferentes niveles pero eso está bien hay que concentrarte en la carrera tuya no en la carrera de tu hermano no en la carrera de tu hermano esta carrera ya es difícil esta carrera es difícil pero se puede ser con la ayuda de Dios but you can do it with the help of God so hermano esta preciosa mañana and this beautiful morning Dios te exijo I exhort you que sigue hacia adelante to continue going give strength give strength y si estás en el medio de la carretera y te quedas sin aire y que ya te duelen las piernas or your feet o necesita pararte para un segundo o you gotta stop for a second esta bien it's ok pero nunca quite Su mirada Lo que está delante de ti Que es Jesucristo Que es Jesucristo Él te está esperando a ti He's seeing you A la última línea Diciéndome ven He's saying come Aquí te estoy esperando I am waiting for you Lo puedes hacer You can do it Tú lo puedes hacer Ánimo 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 Dale, dale, dale Corre, corre Aleluya Te adoramos Señor Jesús Jesus Con su sangre Nos ha redimido Para nuestro Dios De todo linaje Pueblo Sobre la tierra Gloria El coltero de Dios De santidad El coltero de gloria Adorar 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 El que vive y reina Adorar al Dios Santísimo Padre Eterno el dinero de Dios es santar al podero en tu gloria adorar al que vive adorar siempre adorar al Dios Santísimo Padre Eterno el dinero de Dios con su sangre nos ha redimido para nuestro Dios nuestro Dios en el nombre de Jesús hay poder en el nombre de Jesús hay poder en el nombre de Jesús cadena seca hay libertad hay sanidad cadena seca hay libertad hay sanidad hay poder hay poder en el nombre de Jesús hay poder en el nombre de Jesús hay poder en el nombre de Jesús cadena seca hay libertad hay sanidad cadena seca hay libertad hay sanidad en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús de Jesús hay poder hay poder en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús hay poder en la nombre de Jesús La llave, 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 la llave y 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 cadena se cadena se cadena se cadena se cadena se Su nombre, su nombre, poder Hay poder, hay poder En el nombre de Jesús Hay poder, hay poder Hay poder, en el nombre de Jesús Hay poder, hay poder En el nombre de Jesús Hear the chains falling I hear the chains falling I hear the chains of sickness falling Oigo las cadenas de la enfermedad cayendo Hay libertad, hay libertad En el nombre de Jesús Hay sanidad, hay sanidad En el nombre de Jesús Hay que creer, hay que creer Hay que creer Hay que creer, hay que creer Hay que tener fe Hay que creer, hay que creer Hay que tener fe, la fe mueve las montañas, la fe mueve las montañas La fe activa, activa, activa los milagros del Señor La fe activa, activa, activa las promesas del Señor Hay que creer, hay que creer en su palabra En su palabra En su palabra En su palabra Yo sé que no es fácil Cuando te toca una enfermedad como cancer Cuando te toca el cuerpo Cuando te toca el cuerpo Y yo sé que muchas veces Dependiendo de la persona We depend on the people The people get scared They get scared That's a normal thing We're human But don't lose the faith Y nunca cree And don't believe The end of the points Of the enemy Porque el enemigo es un mentiroso Because the enemy is a liar Vino robar He came to steal He came to destroy He came to buy Pero vino uno Pero vino uno Pero vino uno Que pagó el precio Que pagó el precio La cruz de Calvario Y si el se llevó Sus enfermedades Y si el llevó Sus pecados He took your sin Y lo clavó En esa cruz Y lo clavó En esa cruz Él ya pagó El precio No tenemos que andar Con esa enfermedad En nuestra palda Con esa atadura En nuestra palda Con esa adicción En nuestra palda Él lo derrotó Y Él lo venció Siempre habla vida Hay que hablar vida Mírase en el espejo Tú mismo Y di lisa Yo declaro vida en ti Yo declaro vida en ti Tú eres una guerrera Tú eres una vencedora Tú puedes Tú puedes Tú puedes En el nombre de Jesús Sigue hacia adelante Sigue hacia adelante Que el diablo es un mentiroso Que nada puede pasar en ti Si no pasa por las manos De Dios Dios tiene la última palabra Dios tiene la última palabra Yo voy a creer En el reporte de Dios Yo voy a creer En el reporte de mi Dios Todo obra para bien Hermano Todo obra para bien Todo obra para bien Everything works for good Tranquilo 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 Be still Deja que Señor tome control Let God be God Deja que Señor tome control Let them put the hand Deja que Señor comode Tell them to tell them Deja que Señor comode las cosas Él está sacando Poniendo Moviendo Él está en control No son tus ideas No son las agendas Dios no le gusta las agendas Él le gusta obediencia Él quiere que nosotros obedecemos No enfrente de la pastora Pero enfrente de él Vamos a seguir hacia adelante hermano Ánimo Los jóvenes están muriendo afuera Cada día Por nada Por tonterías Por small simple things Worry about your family Cover your family Déjate mirando a ver si la hermano aparece en los días de oraciones o no Don't worry about the brothers doing Preocúpate de tú estás orando en tu recámara Worry about you praying in your family For your people For your church For you yourself For your community Amén Hallelujah Hasta aquí es mi parte que el Señor la bendiga a todos Que la paz y el amor de Dios sea sobre cada uno de ustedes Que la paz y el amor de Dios sea sobre cada uno de ustedes May the peace of God And the love of God be upon you Ah ok Le damos gracias a Dios Porque Dios nos permite estar en su casa nuevamente La casa de mi padre Y la casa de tu padre Bendito Dios La casa de El Señor dijo Mi casa Casa de oración es llamada Y estamos adorando al Señor Y meditaba a gloria al Señor Lo que Dios está hablando Que hay que creer Hay que confiar Una de las cosas que esta mañana le estaba dando gracias a Dios Es que mi Dios es mi Dios proveedor Es que mi Dios es un Dios todopoderoso Es que para Él Nada pero nada es imposible Y para Él Nada es imposible Por eso yo quiero que Usted se prepare Los domingos I want you to prepare yourself Every Sunday Me he fijado Gloria al Señor Que ustedes llegan Temprano I notice that you come early on Sunday Y muchas veces Los adoradores están Ensayando Many times The worshipers are rehearsing Pero ahí mismo En ese ensayo Usted puede empezar El servicio Right there in that rehearse You can get the service going Porque hay gente suficiente Que llega temprano We have more than enough people That comes early Y buscar la presencia Del altísimo And seek the presence Of the most high Hermanos Se está buscando Hombres y mujeres De oración We are seeking For men and women That are devoted To praying Yo entiendo Que usted ora En su casa I understand That you pray at home Pero la iglesia El Padre está buscando Hombres y mujeres Escuderos Escuderos Por la obra de Dios Que usted saque tiempo De entrar en el altar Y buscar la presencia De Dios Ahí usted va a ver La presencia de Dios Sobre su vida Y todo lo que usted Está sintiendo Hermano se va Porque la presencia De Dios Está en usted Porque la presencia De Dios Está en usted Usted sabe Que usted es Templo del Espíritu Santo Y como es Templo del Espíritu Santo El Espíritu Santo Está en medio nuestro Y yo quiero hoy Hablar de dos cosas Dígale a los hermanos Que está a su lado Y si la pastora Va a hablar Dos cosas Dígale dos cosas Dos cosas Go ahead Tell your neighbor Dos cosas Pastor Pero no va a ser No Pastor You ain't gonna do the Dos cosas Two things Dígale dos cosas Lisa Two things ¿Cuál es tu posición? What is your position? ¿Y cuál es tu condición? And what is your condition? Dos cosas Two things Por favor No coja nada personal Coja la gloria del Señor Que Dios está hablando A su vida Porque muchas veces La gente Tiene esa mala costumbre De decir La pastora Lo dijo por mí Y es verdad Pero usted lo digo Y a quién Se lo voy a decir Si no hay nadie Que me Allá afuera Nadie me va a escuchar A usted se lo digo ¿Cuál es tu posición? ¿Y cuál es tu condición? Bueno, hablamos de posición ¿Quién eres? ¿Cuál es tu identidad? ¿Quién tú eres en Cristo Jesús? ¿Quién tú eres? ¿Quién tú eres? Cuando usted va A algún sitio Cuando usted va A algún sitio Le piden A usted Identidad ¿Qué te entrega? ¿Qué te entrega? ¿Qué te entrega? La persona que está Pidiendo su identidad Es que no sabe su nombre The people that Are asking for your ID He don't know you No sabe donde usted vive Where you live Si usted va A un hospital And if you go to a hospital Le piden La identidad They ask for your ID Y el seguro también And also your SS Social Security Y por la identidad Que usted entrega Lo buscan en la computadora Y consiguen Si usted ha visitado Ese hospital O no lo ha visitado ¿Qué enfermedad tiene Y qué enfermedad no tiene? Ellos conocen Todos los pasos Que nosotros damos Cuando vamos a ese hospital Ahora yo pregunto ¿Cuál es tu posición En Cristo Jesús? Ahora yo pregunto ¿Cuál es tu posición En Cristo Jesús? Tienes a Cristo En el corazón ¿Y ahora qué? You have Christ In your heart Then what? Wow Wow Silence Pastor, I'm this We are priests and kings I am this Pastor, I'm that Show it to me Una de las cosas Que la iglesia El faro Tiene que tener es La palabra Y Cristo Jesús Esos dos van juntos No se pueden separar El cielo y la tierra Pasarán Pero la palabra de Dios Permanece para siempre ¿Cuál es tu posición? ¿Qué tú eres? ¿Qué tú eres? ¿Qué tú eres? Pues yo le voy a decir ¿Qué dijo Pablo? I'm going to tell you What Paul said Filipense Filipense Capítulo 13 3 3, 12 Verse 12 Filipense 3, 12 Vamos a ver ¿Qué dijo Pablo? Filipense 3, 12 See what Paul said Dos cosas Do things Tu posición Y tu condición Your position And your condition Philippense 3, 12 Pablo dijo Paul said No es que lo haya Alcanzado O que lo haya O que haga Llegado a ser perfecto Not that I already Attended The price Already been perfect Sino que sigo Adelante But I pursue A fin de poder Alcanzar aquello If I also may get The position Por lo cual También fui Alcanzado Por Cristo Jesús Pablo dijo No es que lo haya Alcanzado Paul said I have not Already Oten No es que Soy perfecto Not that I'm Perfect Pero sigo ¿Pero sigo Que? Sigo I follow What? Ustedes tienen Biblia Do you have A Bible? Busquen Su Biblia Looking In your Bible Porque es que Ahora Últimamente La 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 comodidad Está tan Grande Que el Microwave Ha hecho Daño Microwave Has harmed Us Microwave Cuando tú Metes La comida A calentar Yeah she's Talking about The microwave When you put The pre-cooked Food Rápido Se calienta Everything And boom Quick No es lo Mismo It is not The same Que usted Meta Un arroz De esos De cajita It's not the same When you cook Rice-a-roni Box rice ¿De qué? Rice-a-roni Eso lo dijo Él No lo dije Yo Rice-a-roni The same For a sickle Treat Oh okay Está bien Que un arroz Hecho en la casa In the stove Homemade Aquellos que le gustan El arroz La habichuela El bistec Encebollado El pollo asado Y lo hago de maldad Porque yo sé Que a usted Le gusta la comida And I know That you love food Cuando el esposo Llega a la cocina Y encuentra Que hay arroz Recién hecho Y habichuelas guisadas Usted le quiere Echar patitas Eso es problema suyo Si le quiere Echar jamón Es problema suyo Si le quiere Echar calabaza Es problema suyo Encuentra Que usted Entra a su casa Y encuentra Que por Por el olor You come home And the aroma The aroma El aroma Te casta Usted va a donde Where you go Cuando usted huele Algo A donde usted va When you scent something Where did you go A la cocina To the kitchen Mami Que tú cocinaste Mom What did you cook Papi Que tú cocinaste Dad What did you cook Por ejemplo Yo José Que tú cocinaste José What did you cook Por el olor By the scent Y usted quiere Comer de esa comida And you want to eat Of that food Yo quiero saber Si usted sabe Cuál es su posición I would like to know If you know Your position Porque no es Predicarlo It is not to preach it No es decírselo It is not to say it No es enseñarlo It is not to teach it Yo quiero saber Donde usted está parado Si usted está parado En Cristo Jesús No hay nada Que lo mueva Si usted está parado En el hombre Se va Se cae No funciona No sirve Porque está tratando De agradar al hombre Pero cuando se agrada Al rey altísimo Dios pelea por usted Dios Aleluya Hace algo por usted Porque usted está agradando Al rey de gloria ¿Cuál es tu posición? Nuestra verdadera identidad No proviene de lo que soy O lo que yo he logrado Sino lo que Dios Ha hecho en mi vida En Filipenses 4 a 9 dice Aunque yo mismo Podría confiar También en la carne Si algún otro Cree tener motivo Para confiar en la carne Yo mucho más Circuncidado A los ocho días De nacer Del linaje de Israel De la tribu de Benjamín Hebreo de Hebreo En cuanto a la ley Fariseo En cuanto al ser Perseguidor de la iglesia En cuanto a la justicia De la ley Hallado inreprensible Pero todo lo que Para mí era ganancia Lo he estimado Como pérdida Por amor a Cristo Y aún más Yo estimo Como pérdida Todas las cosas En vista del Incomparable valor De conocer a Cristo Jesús mi Señor Por Él Lo he perdido Todo Y lo considero Como basura A fin de ganar A Cristo Y ser hallado Ante Él No teniendo Mi propia justicia Derribada De la ley Sino lo que es Por la fe En Cristo La justicia Que procede De Dios Sin Cristo Nosotros Éramos Hijos de Desobediencia Sin Cristo Nosotros Éramos Hijos de Ira Sin Cristo Nosotros Hacíamos Lo que nos daba la gana Caminábamos Conforme A como Nosotros Queríamos Pero vamos A ver Lo que dice Efesios 2.13 2.13 Y busque Porque voy A citar Muchos versos ¿Qué dice Efesios? 2.13 2.13 Not everybody At the same time Siga This Ajá O sea En otros Tiempos Usted no era De quien De Cristo Pero ahora Usted es De Cristo Y ha sido Lavado Por la sangre De Él Cuántos Hemos sido Lavados Por su sangre Miren hermano Por eso Nada más Hay que estar Agradecido Porque no Fiste salvo Por tu propia Sobra Sino porque Jesucristo Tomó su lugar Tomó tu lugar Para darte Salvación Y darte Vida eterna O sea Hoy nosotros Reconocemos La identidad De nosotros Es Que hemos sido Lavados Por la sangre Del Cordero Que nosotros Hemos sido Perdonados Por Jesucristo Según Según La palabra Según la de Corintios 5 17 Usted lo conoce De modo que el que está En Cristo Nueva Nos hizo nuevo ¿Cuántos son nuevos? Somos nuevos No importa lo que sienta Su cuerpo No importa Alabado el nombre Del Señor Que le duela La cintura La espalda Lo que sea Somos nuevas criaturas En Cristo En Cristo Dice que lo que usted Era Lo que yo era Fueron Pasados Así que Nadie le puede Recordar a usted Su pasado Si el diablo Le recuerda Su pasado Preséntale al diablo Su presente Nosotros somos Aleluya Salvos Por fe Nosotros somos Libres Por fe Nosotros somos Propiedad De Dios Por fe Así que El pasado Para usted Fuera En el nombre De Jesús Somos hijos De Dios No somos Juan 1-12 Dice Más a todos Los que le recibieron Les dio Potestad De ser hechos Hijos de Dios ¿Cuántos Le han recibido? ¿Cuántos Dice Cristo Tú vives En mí? Cristo Tú vives En mí Eres un Hijo De Dios Wow La identidad Eres hijo De Dios Wow Qué lindo Soy Propiedad De mi Padre He sido Redimido Y perdonado Mis pecados Según Colosenses 1-14 En quien Tenemos Redención Por su Sangre El perdón De pecados Hermano Mire que lindo Es Dios La identidad De nosotros Estamos libres De condenación ¿Ustedes saben Lo que es? Tener una Sentencia De cargar Tantos Años Y estar En una Cárcel Quizás Por lo Que tú Hiciste O por lo Que Otro Hizo Por ti Y estás Condenado Y tienes Que estar En la Cárcel Pero Qué lindo Es Que nosotros Somos Justificados Pues Por la Fe Dice Que ahora Ninguna Condenación Hay No a los Que viven Conforme A qué Ahí está El problema No los Que viven Conforme A la Carne Sino Conforme Le pide Ya usted No es Condenado Usted Es libre Diga Soy Libre Soy Libre Soy Libre Qué bien Se siente Eso Yo me Imagino Una Persona Que ha Sido Condenada Tantos Años Y puedan Decirle Mira Eres Libre Puedes Salir Afuera El gozo De ese Varón O de esa Mujer De esa Familia De poder Estar Con Esa Persona Tantos Años Que no Estuvo Pues Cristo Lo Hizo Por Nos Nos Dio Libertad Somos Libres En el Nombre De Jesús Tenemos Derecho A Entrar Sin Vergüenza Ante El Trono De Dios Según Hebreos 4 16 Acerquémonos Pues Confiadamente Al Trono De Gracia Para Alcanzar Misericordia Y hallar Gracia Para El Oportuno Socorro En el Antiguo Testamento Solamente Podía Entrar El Somos Sociedote Ante La Presencia De Padre El Pueblo Tenía Que Estar Allá Atrás Pero Usted Sabe Lo Que Es Que Hubo Un Sacrificio Tan Perfecto El Sacrificio De Jesucristo De Su Hijo Del Hijo De Dios Que Dio Su Vida Para Que Usted Pueda Entrar A La Presencia De Dios O sea Que Ahora Usted No Tiene Que Ir Delante De Un Hombre Usted No Tiene De Ir Hacer Sacrificio Aquel Que Ha Tenido Un Encuentro Con El Señor Puede Ir Delante De Su Presencia Y Hablar Con Nuestro Dios Y Decirle A usted Aleluya Lo Que Usted Siente Cuál Es Su Preocupación Cuál Es Su Enfermedad Cuál Es Su Situación Poder Ir Delante De Su Presencia Señor Hay Que Darle Gracias A Mi Padre Hay Que Darle Un Aplauso Pero Grande A Mi Padre Cuando Nosotros Empezamos A Ser A Grat No Hay Que Pelear Mucho Somos Santos no porque por nuestras obras sino porque el Señor nos hizo santos por eso nuestro Dios dice ser santos como nuestro Padre somos justos tenemos que ser justos somos la sal de la tierra somos la luz del mundo somos amigos de Cristo somos elegidos para llevar fruto su identidad San Juan 15, 16 15, 16 St. John's your identity mire lo que dice la palabra de Dios y gócesela look what the word of God say enjoy it ustedes no me escogieron a mí you did not choose me sino que yo los escogí a ustedes I chose you y yo los designé para que vean ir en fruto y que su fruto permanezca para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre Dios que lo conceda no sé no entiendo hermano no entiendo en qué estamos fallando nosotros si Dios dice que todo lo que pidieres al Padre en su nombre Dios lo hará yo no sé si usted cree posiblemente yo no sé si usted cree eso pero yo lo creo yo creo alabado Dios que todo lo que yo pida creyendo Dios lo hace pero a veces nosotros pedimos para nuestra propia conveniencia para lo que yo quiero que Dios haga Señor mata a Iri no Dios no te va a escuchar ¿se acuerdan del tiempo de antes que que mucha gente asustaba los hermanos decía mira si tú haces esto Dios te mata por eso hay tanta gente que hace tantas cosas porque Dios no mató a nadie le metían tanto miedo a la gente que yo entiendo a Jonas muchos lo critican pero yo entiendo a Jonas Jonas vete a Nineveh y predica que yo voy a destruir ese pueblo en ya mismo Jonas go to Nineveh and tell him in 40 days I will destroy them y Jonas dijo yo yo para allá no voy y Jonas dice I'm not going over there look at how disobedient he was yo también haría lo mismo I would have done the same thing ay pero pero si Dios te manda a ver allá tuvo un proceso Jonas se formó una tormenta en el barco y allá los que estaban allí quién fue quién es el culpable quién es qué pasa échenme en a mí échenme en a mí yo soy el culpable nosotros queremos echarle la culpa a todo el mundo pero Jonas dijo yo soy el culpable ya usted sabe lo que Dios hizo con Jonas ya usted sabe lo que Dios hizo con Jonas después predicó 40 días 40 noches que Nineveh iba a ser destruida lo hizo pero usted sabe qué sucedió cuando él estaba hablando que el rey y el pueblo se humillaron delante de Dios qué lindo es humillarse la presencia de Dios si mi pueblo se humillara en el cual es invocado mi nombre yo iré desde los cielos y derramaré bendición nosotros como hijos de Dios tenemos las promesas de nuestro Padre pero lo que escuchamos yo imagino a mi Dios escuchando quejas lamento quejas quejas y quejas y lamento y yo no puedo y yo no sirvo y no mira es que no voy a hacer esto no voy a hacer aquello y lamento y quejas si somos herederos de sus promesas si Dios está con nosotros ustedes escucharon a Lisa ahorita administrando haz como Moisés usa la vara y se abre el mar rojo haz como Josué que le dijo al sol y a la luna estate quieto haz como Daniel que fue echado al foso de los leones haz como los tres jóvenes hebreos que los iban a echar al horno de fuego y no fueron quemados y yo hablaba y yo decía esta está profetizando y hablándole a la iglesia cree 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 esto no es una novela hermano esto no es una historia alabado Dios que Dios hizo con aquellos hombres si Dios lo hizo con aquellos también lo hace contigo y conmigo Dios es real Dios es fiel y verdadero si Dios lo hizo atrás lo hice también con la iglesia del día de hoy si Dios dice bendición bendición será si Dios dice liberación liberación será si Dios dice que ha de llenar su casa llena su casa en el nombre de Jesús no me importa lo que usted diga no me importa que usted diga el patrón siempre está diciendo lo mismo entonces Dios se lo revela a Edna y le dice en sueño vi la casa de Dios llena de jóvenes vi la casa de Dios llena de jóvenes ¿cuántos creen que van a ser llenos de jóvenes? ¿cuántos creen que van a ser llenos de jóvenes? fuimos comprados por un precio y por lo tanto pertenecemos a nuestro Dios somos miembros del cuerpo de Cristo soy heredero de Dios soy ciudadano del cielo soy ciudadano del cielo thank you I'm a citizen of heaven Filipenses 3 20 lo dice Filipenses 3 20 dice porque nuestra ciudadanía for our commonwealth está en los cielos está en los cielos de donde también esperamos a un salvador al Señor Jesucristo somos ciudadanos de adonde la gente está preparando para acá abajo de la tierra la gente está buscando donde estaré yo mejor en qué sitio me encontraré yo mejor le puedo decir algo en la presencia de Dios usted puede vivir en una mansión y puede ser infeliz bueno usted ve todos estos artistas que tienen millones y se han muerto de la noche a la mañana su alma se ha perdido porque su mirada estaba en los dejenar pero nosotros somos ciudadanos del cielo hoy yo no tengo nada pero estoy llena de la presencia de Dios y lo que pida será hecho ahora ¿cuántos creen que Dios puede hacerlo? ahí está ahí está es tu posición que tú tienes todo el mundo me cita somos reyes somos sacerdotes según Apocalipsis 1.6 sí lo dice ¿qué dice Apocalipsis 1.6? ¿qué dice Apocalipsis 1.6? ¿qué es usted? ¿cuál es su posición? ¿cuál es su posición? ¿sí? o sea que el Señor nos hizo ¿qué? Dios hizo nosotros reyes y sacerdotes wow soy un rey pues actúa como un rey act like one oh soy un sacerdote pues actúa como un sacerdote act like one oh soy un hijo de Dios pues actúa como un hijo de Dios act like one dos cosas dos cosas posición ahora vamos para la condición van separadas ¿cuál es tu condición? ¿cómo anda? ¿cómo camina? ¿cómo habla? ¿estás maduro ¿estás maduro? ¿o todavía hay que darte leche materna? ¿eres libre para vivir de acuerdo a los propósitos de Dios? ¿según los propósitos de Dios? ¿qué Dios quiere de nosotros? ¿alguien me puede decir? ¿según los propósitos que Dios tiene para con nosotros? ¿uno de los propósitos cuáles son? que te ande de poder en poder y de victoria en victoria uno de los propósitos de Dios que se haga su voluntad que obedezcamos su palabra que caminemos como Dios me dijo que le dijera a ustedes oración ayuno y obediencia oración ayuno y obediencia ah no esos fueron los primeros días no 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 Dios dijo oración ayuno y obediencia ¿cuántos saben que estamos en tiempos finales? ¿cuántos saben que Cristo viene y viene ya? ¿cuántos saben que viene juicio para la tierra? ¿cuántos saben que la naturaleza está temblando? que la tierra está gimiendo por cada uno de nosotros que van a venir tiempos difíciles no van a venir tiempos buenos tiempos difíciles ¿cuántos estamos preparados para esos tiempos difíciles? para esos tiempos ¿cómo le pasó a Ecuador? ¿estamos muy bien dormidos? ¿estaban tranquilos? en sus casas y a las cuatro de la mañana empezó a temblar la tierra empezó a temblar la tierra yo no sé hermano si usted ¿qué va a pasar si tiembla Filadelfia? porque usted cree que eso es para Ecuador usted cree que eso es para Chile usted cree que eso es para Haití pero yo quiero decirle que Filadelfia también va a temblar Filadelfia también va a decir Cristo viene me acuerdo en una ocasión que aquí hubo una lluvia una lluvia de granizo y yo me acuerdo que en esa lluvia de granizo eran bolas de hielo que bajaban oiga y ese domingo se llenó la iglesia porque alabado Dios ellos nunca habían visto tanto granizo ojalá que haya granizo ojalá que haya tormenta para que la iglesia se llene de almas y nosotros lo preparemos para la venida de Cristo Jesús ay pastora si hay un tegemoto aquí que le vamos a dar de comida a la gente que está haciendo la iglesia más que comiendo y comiendo y comiendo los mejores mensajes se dan aquí yo he visto hombres y mujeres que han predicado en este altar alimento para su vida para que usted se llene le va a pasar como a mí yo tengo problemas porque mi cuerpo es vago en otras palabras yo no voy al baño como usted va pero si sigo así la vajiga se pone inflada inflada y después como no puedo respirar pero pastora beba hace un pulgante ni un pulgante me hace nada tengo el organismo vago la tiroides me ha puesto mi organismo vago y José dice ay Dios mío pero mujer te vas a morir y yo dije se va a morir el diablo pero yo no Dios creó Dios creó mi cuerpo y Dios sabe lo que hay en mi organismo y pues si está vago porque lo ponga a trabajar porque mi Dios es el Dios sanador yo creo en un Dios sanador yo creo que por su llaga fui sanada y yo declaro esa palabra ¿sabe por qué la gente los cristianos están quejan ay me duele aquí ay me duele allá ay me duele en este lado oye cuando usted vea lo que tiene una iglesia enferma yo quisiera escuchar gente testimonio que diga mire pastora yo estaba aleluya mire una condición en una cama enferma pero Dios me sanó yo quiero escuchar testimonios yo no sé si Javier y Sara quieren escuchar esos testimonios testimonios del poder de Dios que no nos vengan a nosotros a decir que se está muriendo si eso lo sabemos nosotros ay que usted le duele el alma también le duele el alma que si le duele el corazón pero yo como hijo de Dios tengo que andar como hijo de Dios Señor o me sana o me lleva mejor estoy enferma la iglesia de Dios nosotros tenemos que despertar nosotros tenemos que andar en las promesas de la palabra andar en esa palabra pero hermanos no la ande aquí allá afuera en su casa en su trabajo donde quiera que usted vaya represente al reino de Dios represente al reino que usted la sirve yo no voy hoy porque va a predicar este Iri a lo mejor por Iri Dios le va a hablar yo no voy a ir al culto hoy porque gracias porque me duele todo el cuerpo para ver televisión no le duele nada para ver las novelas no le duele nada ahora se llaman series ay Dios hasta eso se ha puesto este comodidad sigue siendo novela y novela y novela y novela o sea pueden estar cuatro y cinco horas frente al televisor y sin embargo en la casa de Dios no pueden estar dos horas porque le duele el alma you can spend five hours before a TV you can't be in the house of God two hours because your body hurts pues entonces camina en la palabra de Dios mira ella viene y me dice aleluya ay me tengo líquido en los ojos me duele la cabeza ya le dijo la verdad pues vamos a ungirte con aceite vamos a ungirte con aceite don ir con aceite estás botando lágrimas todavía estás botando lágrimas pues declarate sana en el nombre de Jesús declarate en el nombre de Jesús que tu cabeza está bien no te declares ay no pastora me estoy muriendo pues si te quieres morir oro para que te muera ve ahí es que los hermanos se asustan ahí los hermanos se asustan cuántos estamos preparados si la muerte toca nuestras vidas ahora mismo o es que usted se cree que vamos a durar una vida eterna no que se muere el viejo el joven no sabe que la muerte ahora no respeta ni respeta a niños ni respeta a jóvenes ni respeta a nadie cuando Dios da la orden tráemelo se fue no estamos preparados para ningún acontecimiento hermanos que vamos a hacer si hay un terremoto cuántas frisas nosotros tenemos para arropar a la gente cuántos espaguetes le vamos a calentar aunque sea en un fuego artificial cuántos tienen latas de galletas cuántos tienen salchichas cuántos tienen algo para darle al pueblo no yo me acuerdo de mí y de mi familia pues no estamos mal entonces donde están los misioneros y los evangelistas de esta iglesia porque Jesús iba con pensajes sencillos Jesús le dice cuál es tu posición santo soy un hijo de Dios soy perdonado y lavado por la sangre de Cristo soy justificado pues por la fe soy heredero de sus promesas me hizo rey me hizo sacerdote de Dios hoy yo soy un hijo de Dios hoy yo soy y tú le hablas eso a la gente y la gente dice ¿con qué se come eso? y tú le hablas y tú le hablas y tú le hablas y tú le hablas una cosa tu testimonio habla mucho más que tu boca tu testimonio habla mucho más que tu boca todas esas promesas que dicen en tu palabra Dios de las Dios ¿qué vamos a hacer con ella? ¿qué vamos a conseguir con tantos regalos? what are we going to do with so many gifts? cuando terminé de orar y fue a las orales David vino y me dijo toma un regalo y ella ay Dios a mí que me encantan los regalos estoy loca de que termine servicio para ver que me regaló ¿cuánto le gustan los regalos? ¿cuánto le gustan los regalos? no me venga a decir que a usted no le gusta me encanta que me regalen 6, 8 14 si por si acaso pues el Señor tiene regalos para nosotros están aquí Dios no los dio ya ahí para ti para ti para ti para ti para ti todo lo que el Señor es para ti somos herederos somos herederos no espere la herencia de que yo me muera y ve que coja mis zapatos que los coja ahora somos herederos de sus promesas 1 Corintios 1.26 1 Corintios 1.26 léamelo léamelo nos andemos y al 29 Vean acá Luis Porque tú eres mi amigo Yo espero Porque tú y yo nos entendemos Tú sabes lo que es Tu vida pasada Tú eres una persona como Como vivía Mi vida comenzó a descender para abajo Cuando me aparté del camino La semilla estaba sembrada Pero había una madre que oraba Igual que todos ustedes La semilla estaba sembrada en el momento dado Hay madres que oran Si no fuera por mi madre ¿Dónde estuviera yo hoy? Today My life took a 360 Me recuerda el día Septiembre de 29 Del 1994 En una celda En prison La semilla estaba Pero en el momento Dios comió A darle el crecimiento a la semilla Dejé de fumar cigarrillo Un día antes de mi cumpleaños Llevo casi 22 años que no fumo cigarrillo Dejé de hablar malo Comencé a buscar tu Dios por correspondencia Por eso es que es importante Meterte en la palabra La pastora está enfatizando eso Yo comencé en la prisión Si yo no le hubiera hecho caso a mi madre Yo no tuviera que pasar por donde yo pasé Pero ahora me puedo identificar con el tecato Con la drogadista Con la prostituta allá afuera Porque yo viví en ese mundo Y yo sé lo que yo siento En el desprecio de la sociedad Pero yo no estoy aquí para condenarlos a ellos Porque Cristo no condenó a nadie Si tú ves Juan 3.17 Dice Porque Dios no envió su hijo al mundo Para condenar al mundo Porque Dios no envió su hijo al mundo Para que el mundo fuera salvo por él Y cuando yo los veo a ellos Yo no veo al hombre El bajito Yo lo que veo es el hombre espiritual Que Dios puso en ellos Yo veo los príncipes y las princesas Nosotros estamos supuestos Desatar palabras proféticas Para que ellos reciban Pero recuerden también Que el apóstol dice Que somos cartas abiertas El mundo nos lee No por las cosas buenas que hacemos Sino por lo malo que estamos haciendo Esa idea Si te caes Lo sabías Te juzgan Te apuntan Y por eso tenemos que cuidar Nuestros testimonios Como hizo la pastora No quiero Porque la que está predicando No, no, si yo lo dejo A mí lo que es Los predicadores de aquí Me sacan del medio Y yo los dejo que prediquen A mí me encanta Ay, ay Que me gusta Que me quiten mi posición Porque el problema Porque el problema es Que muchas veces Nosotros decimos Ah, me va a quitar Mira el mano Lo que Dios te da No hay diablo Que te lo quite Voy a predicar Voy a predicar un mensaje Que Dios me dio Hasta mañana Y yo quiero que vengan Los hermanos Porque herido fui yo En mi casa Herido en mi casa Y aquí hay gente Que están heridas En la casa de Dios Pues yo quiero decirte algo Si tú estás siendo herido En la casa de Dios Y sientes que estás herido En la casa de Dios Jesucristo también Fue herido En la casa de Dios Pero te hizo Más que vencedor Y vencedora En el nombre de Jesús Así es que tú No miren Lo que el hombre hace Mira lo que Dios Puede hacer en ti Algo menospreciado Algo que no sirve Él se santificó mucho Pero yo le voy a decir Lo que era Un sinvergüenza Hay que decir la verdad Ese es el pasado Pero dice que lo vi Lo menospreciado Del hombre Los que decían Ay pero mira Ustedes vieron A Luis en la esquina Mira lo que hace Ese muchacho Pero Dios Tenía la mirada Fija en Luis Porque Dios Vino a buscar Lo que se había perdido Y derramó Su sangre Para darte salvación Y vida eterna Y aunque Volviste otra vez Para afuera Dios tuvo Misericordia No porque Luis lo merezca Sino por la misericordia De Dios Volvió Y lo limpió Y lo hizo Un rey De reyes Señor De señor Un rey Un rey Un rey Un rey Un rey Un rey y yo los bendigo en el nombre de Jesús y yo declaro bendición hasta que sobreabunden y yo declaro que sus familias son bendecidas en el nombre de Jesús y yo sé que son salvos sus familias en el nombre de Jesús yo declaro bendición sobre el pastor Javier la hermana Sari yo declaro bendición sobre su familia yo declaro bendición sobre la pastora Gladys sobre su familia yo declaro bendición sobre cada uno de los líderes de aquí yo declaro que cada uno de ellos son útiles para la gloria y la honra de Dios que si usted se siente despreciado venga hermano y dígame yo me siento inútil que yo lo ponga a trabajar rápido le doy la escoba y el mapo si usted se siente inútil pero yo le doy la escoba el mapo si yo necesito gente que fregue el martes yo fui a lavar diez copas que estaban sucias la parte de atrás y yo iba con mis diez copas y con mi líquido de fregar a fregar esas copas y yo bendije a todos los que se bebieron el refresco y me dejaron las copas sucias y vino un joven yo sé si está aquí el joven aquí está there he is Jimmy Jimmy vino Jimmy y me dijo dámelas yo las lavo y dice papi tú las puedes lavar sí 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 yo las lavo me quitó las copas y las lavo y están blanquitas allí y estoy esperando quién las va a usar Dios bendiga a ese jovencito Dios bendiga a una niña que estaba allí orando esa niña yo observo y esa niña y le pregunto María Jiu quién es esa niña y yo observé y le digo María Jiu quién es esa niña mamita qué tú hacías en el altar se parecía a la Virgen María tenías un paño sobre la cabeza con quién tú hablabas quien tú hablabas yo estaba hablando con el Señor yo me quedé bien bien de esto los niños hablan con Dios sabía que los niños hablan con Dios usted se perdió el mejor culto del domingo del viernes aquí los niños estaban adorando a Dios por cierto David yo te necesito David I need you yo no sé qué tú vas a hacer pero tú besas a Lisa si es que Lisa no te deja venir pero yo necesito aleluya que vengan vengan a apoyar los niños porque los niños aleluya pues si los jóvenes no quieren esta iglesia pues se la doy a los niños los niños se van a levantar en el nombre de Jesús pero los jóvenes se están ahí peleando si tú no me quieres mire jóvenes pelea por lo que Dios le ha dado Dios le ha dado este lugar para pelear por esto porque si no se lo coge a los niños y los niños el viernes estaban creo que tremendo and it was good on Friday David vamos a levantar los bienes en el nombre de Jesús y necesitamos apoyo yo sé que la música mucha gente dice que no hace falta pero a mí me hace falta many people say you don't need music yes we do need the music si Dios me dio música yo le exploto and God gave me a musician I'll exploit him sino que le pregunten al que tocaba el saxofón a Nelson Frey a Nelson Frey Dios mío Señor prepárami mis manos porque la pastora va a cantar y ella está dos horas cantando un coro y está unos dos horas pero ninguno de ellos se quejaba seguían cantando y alabando a Dios pero yo te pregunto cuál es tu condición Pablo dijo Señor que tú quieres que yo haga como está tu intimidad con Dios ¿cómo está tu intimidad con Dios? ¿dijo la palabra correcta? intimidad ¿usted sabe que van a venir lobos y lobas en medio de la iglesia? ¿sabes que tenemos wolf entre los hombres? gente que gente que si no tiene el discernimiento hermano lo va a coger de bobo pero el Señor no puede salirse de su palabra Jesucristo tiene que estar en la palabra no lo saques de la palabra yo sin el Señor Jesús nada soy Él es mi Salvador y mi Redentor y Él tiene que caminar juntamente conmigo en la palabra juntamente con el Padre y el Espíritu Santo de Dios no se puede sacar estamos en tiempos peligrosos y finales ¿cuántos hermanos predican las buenas nuevas afuera? ¿cuántos hermanos predican las buenas nuevas afuera? gracias 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 por predicar aquí no aquí yo no predique mucho afuera la gente está muriendo la gente está esperando que usted diga una palabra de fe avanza ¿qué fue lo que tú decías Lisa esta mañana? what did you say Lisa? cogiendo avanzando hacia la meta dijo Pablo Pablo lo dijo Filipenses 4 13 al 21 ahí terminamos Filipenses 4 13 al 21 y concluimos con esto todo lo puedo en Cristo no 4, 13, 21 ¿verdad? todo lo puedo en Cristo todo lo puedo en Cristo todo lo puedo en Cristo Él estaba preso azotado cuando dijo esas palabras sin embargo han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción ustedes mismos también saben Filipenses que el comienzo de la predicación del evangelio después que partí de Macedonia ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de edad y recibir sino solamente ustedes adiós que dice aquí ¿ustedes le hallaron eso? que ninguna iglesia ¿qué? ninguna así que no se preocupe que no haiga mucho con nosotros después que esté el Padre el Hijo el Espíritu Santo eso es lo importante después que la presencia de Dios esté con nosotros es lo importante no es que busque la edad iba en sí sino que busco frutos que aumenten su cuenta pero lo he recibido todo y tengo abundancia estoy bien abastecido habiendo recibido de Pafrodito los que han enviado fragante aroma sacrificio aceptable agradable a Dios parece que le mandaron una ofrenda bien grande pobre Pablo y mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús David Dios proveerá David Dios proveerá Danny Dios proveerá Danny Dios proveerá no importa el tiempo que nosotros estemos aquí cantando si nos escuchan no nos escuchan si quieren si están cansados o no están cansados seguimos adorando al Rey no importa alabado el nombre del Señor lo que si a usted se le agradece o no se le agradece el trabajo lo más importante es que Dios aleluya le agradece lo que usted ha hecho por la obra de Dios no importa si se le reconoce o no se le reconoce es bueno que yo le diga hoy que lo reconoce el Dios del Cielo y lo que usted hace por la obra de Dios Dios no se olvida porque el que paga es Dios hace que amada iglesia tu condición es proseguir hacia la meta Pablo dijo yo no estoy de que lo alcancé todo no soy perfecto yo no voy a la iglesia porque por lo que van a predicar ya yo lo sé si lo sabe practícale y ponlo por obra porque entonces ahí está el poder de Dios ay es que yo sé mejor que la pastora caramba gloria a Dios que bueno que sabe mejor que yo pero practícale y ponlo por obra que al cojo se levante en el nombre de Jesús que al encanceroso se sane en el nombre de Jesús que yo vea el poder el poder el poder de Dios pastor usted está viendo yo lo estoy viendo yo estoy viendo el poder de Dios por 35 años yo puedo decir Dios está con nosotros solo yo te puedo decir que no importa que hayan 10 o 15 Dios sigue con nosotros solo no matter si 10 o 15 porque mi propósito no es agradar al hombre mi propósito es agradar a Dios y Dios ha dicho bendición y bendición de Dios y Dios va a traer escuderos hombres y mujeres de oración Dios va a traer jóvenes Dios va a traer niños tú eres importante para Dios eres importante para Dios aunque quizás mucha gente no te vea pero Dios te ve eres importante eres hija de un rey eres hija de un Dios todopoderoso que nada te mueva de ahí que nada te saque de ahí mantente mirando al Señor no el Dios de papi el Dios mío el Dios de papi es el mismo Dios que yo tengo Dios bendiga a Jimmy Dios bendiga a Jimmy si no conocen el nombre pues ahora lo conocen pero ese nene no hay quien lo soporte pero bendito Dios vamos a buscarle algo vamos a orar por él porque hay bendición sobre su vida yo bendigo a ese muchacho para que esté en la calle el mejor que esté en la casa de Dios bendigo a los jóvenes bendigo a los niños y sabes como en la iglesia los adultos no quieren alabar a Dios pues entonces vamos a poner a los niños todos los domingos a alabar a Dios ay es que a mí en la iglesia no me ponen en nada si yo no lo quiero que usted venga aquí a nada yo lo que quiero que usted trabaje afuera que usted haga vigilia como decía la hermana Justa me dijo su edad yo no conocía la edad de Justa pero tampoco la voy a decir a ustedes porque no me dijo que les saliera pero dice que hace vigilia vamos a hacer vigilia vamos a hacer vigilia vamos a hacer vigilia vamos a ensalmar un día la agenda en el culto y vamos a hacer una vigilia de oración de cántico de alabanza vamos a ensalmar los servicios de aquí vamos a dejar que el Espíritu Santo ministre en medio de su iglesia cuantos están de acuerdo cuantos están conmigo esa es tu condición la condición es que vamos para adelante verdad nuestra condición es que vamos corriendo hacia la meta Lisa hacia la meta hacia la meta encontrando a Cristo Dios te bendiga que la paz de Dios sea sobre ti que el amor de Dios sea sobre ti que el Señor te bendiga sobreabundantemente bendiga tu vida y tu familia y si no tienes a Cristo hoy yo te lo presento Jesús es el Salvador del mundo murió por ti y murió por mí Él es mi Salvador lo quieres como Salvador acéptalo y dile Señor reconozco que soy pecador perdona mis pecados te recibo en esta hora como mi Salvador Él es mi Salvador El Baro Media Ministry de la fortuna a vida el Salvador Gracias por ver el video